Hola soy Carlos y en este video te voy a enseñar a sincronizar tus contactos de la cuenta de Gmail a tu iPhone Como pueden observar yo tengo 94 contactos pero en este caso vamos a agregar la cuenta de Gmail para poder sincronizar los contactos de la cuenta de Google a nuestro iPhone Nos vamos a configuración y aquí nos vamos al apartado que dice contraseñas y cuentas Luego le damos a donde dice agregar cuenta para poder agregar una cuenta de Gmail, una cuenta de Google Seleccionamos Google para poder agregar nuestra cuenta de Gmail, le damos a continuar y aquí vamos a escribir lo que viene siendo nuestro correo electrónico o nuestro teléfono según sea el caso En este caso yo voy a colocar lo que viene siendo el correo de Tutoriales El Mago Una vez que coloquen el correo electrónico colocan la contraseña, le dan a siguiente y luego verifican que la casilla de contactos esté activada Para que de esta manera ustedes puedan sincronizar los contactos de la cuenta al teléfono Luego le dan a guardar y de esta manera ya se estarán sincronizando los contactos de la cuenta de Gmail que han agregado a su dispositivo Si desean en la cuenta pueden cambiarle el nombre, la descripción y otros datos Y ya eso es todo, ya solamente resta ir a lo que viene siendo la multitarea Y luego cerrar la aplicación de contactos, la aplicación de configuración y cuando volvemos a abrir contactos Vamos a poder verificar que efectivamente tenemos todos los contactos de nuestra cuenta Y como pueden observar ya tengo 117 contactos Y bueno chicos, eso es todo, así de sencillo podemos sincronizar nuestros contactos con nuestra cuenta de Gmail Ok, entonces pues nada, espero que les haya gustado Recuerden que soy Carlos y espero que se suscriban a este canal Que les traemos constantemente ayudas para su dispositivo iPhone, iPod o iPad Hasta luego ¡Gracias!